Nuestra Navidad en el sur, nuestra Navidad llena de luz. Y en Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar que llega la Navidad. Nuestra Navidad en el sur, nuestra Navidad llena de luz. Y en el labio estrella, el ambiente trae con ella un mensaje de armonía universal para que regrese la paz. Nuestra Navidad, nuestra Navidad. Nuestra Navidad, Nuestra Navidad, Nuestra Navidad.